Josmar del Club Villa Rosario se encuentra con nosotros aquí en el Coliseo John Víctor Blanco. ¿Qué tal Josmar? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo viste el partido esta tarde? Difícil, no tanto. No tanto. No tanto. ¿Cuáles fueron las jugadas que hiciste para poder meter el gol? No adelantarme al arco. Y ahí pudiste meter el balón al arco. ¿Qué le decís a todos tus compañeros que están viéndote ahorita? Que es un trabajo en equipo. ¿Sí? ¿Qué le decís también a tu papá que está en este momento? ¿Le agradeces por el apoyo? Dígale unas palabras. Gracias Fabi por apoyarme. Muy bien. ¿En qué posición jugás? Delantero. ¿Y hace cuánto tiempo que venís jugando futsal? Tres meses. Hace tres meses. Muy bien. Entonces aprovecha la cámara de Fútbol Connect para mandar un saludo a toda la gente que te está viendo. Manda un saludo. Sí, un saludo para toda la gente que me está viendo. Hola. Muy bien, un niño de pocas palabras. Yo, Marta, agradecemos por la entrevista. Muchas gracias. 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 Gracias.